El día de hoy nos llena de orgullo poder darles estos reconocimientos y compartir con todos ustedes también esta alegría de que nos estén representando a la provincia de Pastaza y que tengan los mejores resultados a nivel de campeonatos ya nacionales. Así que realmente para mí es un gusto poder estar en esta tarde con ustedes, saludar a todo el equipo de trabajo del Patronato Provincial, a mi esposa Maritriz, a los estimados promotores también, que han sido los profesores, han sido quienes han estado preparando también a los jóvenes en tanto el box como el kickboxing para poder hacer realidad hoy estos triunfos. Qué alegría poder ver aquí jóvenes de todas las edades, realmente muy contentos de estas alegrías que nos brindan a toda la provincia, a todos nosotros. Para nosotros como gobierno provincial siempre va a ser un gusto poder continuar apoyando al deporte, poder continuar sembrando a los jóvenes desde los más pequeños precisamente se enfoquen en el deporte. No quiero saludar a los padres de familia también que están acompañando a sus jóvenes, qué gusto poder verles también y ver que este trabajo pues están siendo también muy motivo de orgullo para sus padres. Tanto veo aquí gente de la parroquia Canelos, de la parroquia Madre Tierra, de algunas otras parroquias que también son parte de nuestra provincia y realmente pues felicitarles a todos los chicos por ese trabajo. Créanme que nosotros desde el gobierno provincial estamos siempre pensando cómo poder apoyar a la juventud, cómo poder apoyar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, porque ustedes son realmente el motivo por el cual nosotros estamos aquí y el motivo por el cual nosotros estamos trabajando para poder darles a ustedes mejores oportunidades, poder darles a ustedes una mejor calidad de vida al igual que tienen sus padres para todos ustedes. Estamos trabajando para una provincia mejor, para que cuando ustedes crezcan, reciban también una provincia mejor porque ustedes son los líderes que van a liderar también nuestra provincia en unos próximos años. Así que estamos trabajando muy duro dentro de lo que es el patronato. Quiero felicitar a todos los promotores, a mi esposa María Ingris, a los coordinadores de los proyectos también por apostar mucho a la juventud y porque hoy pues ese es el trabajo y esa inversión que se ha realizado, lo estamos viendo ya con medallas de oro, medallas de plata, porque el nombre de la provincia de Pastaza pues está innovando en el tema deportivo. Quiero decirles que no decaigan en ese ánimo de continuar enfocándose en el deporte. Miren, hoy nuestro país está siendo ya reconocido a nivel internacional en el tema deportivo. Justamente hoy ganamos una medalla de oro en marcha a un joven también del Ecuador. Un joven ecuatoriano gana una medalla de oro a nivel de las Olimpiadas después de 28 años en marcha. Quiere decir que nuestro país está haciendo lo correcto en el tema deportivo. Ya tenemos varios representantes del Ecuador que están ganando medallas de oro y que nos están llenando de orgullo. Y eso también para ustedes debe ser un ejemplo, seguir apostando al deporte a pesar de cualquier dificultad que se encuentre en la vida, a pesar muchas veces también de la falta de recursos, como nos dijo la mamita también de algunos participantes de aquí, pero ese esfuerzo que se hace en el tema deportivo es un esfuerzo que va a valer la pena, porque ustedes se van a ir dando a conocer y también van a poder mejorar sus condiciones de vida a través del deporte. Dentro del gobierno provincial estamos apostando en unas nuevas ordenanzas para apoyar a los jóvenes también con becas, apoyar en el tema deportivo mucho más. Estamos reestructurando algunas ordenanzas para poder apoyar con incentivos económicos también a los deportistas que hoy ya nos están representando a nivel nacional, incluso en campeonatos. Antes se les quería dar incentivos a los que ya llegaban a la cúspide, a los que ya llegaban a lo más alto, pero no se ha apoyado a los que recién están comenzando, a los que recién están iniciando y ahora necesitan el apoyo para seguir entrenando, para seguir irse a participar en campeonatos nacionales, internacionales. Entonces también ahora como gobierno provincial estamos en esta propuesta para poder apoyarles a los jóvenes en todo el ámbito deportivo. Recuerden que el deporte es vida, esa es la esperanza, evitar las drogas, evitar el alcohol, evitar muchas cosas que no nos llevan a un buen camino, pero que a través del deporte podemos mejorar nuestra vida y aquí mismo en Pastaza, como les decía, tenemos ejemplos ya de medallistas olímpicos como es Neisy, ¿no es cierto? Así que también estoy seguro que muchos de ustedes podrán seguir en ese camino a través del deporte. Cuenten siempre con el gobierno provincial, con el gobierno del Ánimo, estamos para apoyarles, y con el patronato provincial también liderado por mi esposa Maricris. Muchísimas gracias, llevo y felicidades a todos ustedes, les vamos a entregar también unos reconocimientos, gracias por representarnos a la provincia, nos hacen sentir orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias señor prefecto, así es, el gobierno del Ánimo continúa dando ese apoyo muy importante al deporte. La preocupación del señor prefecto, de su esposa Maricris y de Algoña, de normar ese apoyo, de regularizar ese incentivo para cada uno de ustedes a través de ordenanzas, a través de diferentes procesos que son muy necesarios para cubrir esas necesidades que hoy tienen y que ustedes puedan seguir ocupando en actividades sanas. El señor prefecto nos recordó el triunfo que hoy en la madrugada tuvo Daniel Pintado, deportista de marcha, que estuvo junto a Jefferson Pérez en una fotografía que creo que todos pudimos ver esta mañana, y creo que todos nos sentimos orgullosos. Y por qué no, eso nos invita a soñar, nos da ese ánimo que necesitamos todos para poder un día estar, algunos de ustedes, también en una instancia de una competencia olímpica. Soñar y todos los logros se pueden conseguir. Y para esto, un reconocimiento, y claro, eso viene junto al apoyo que se les brindó, recordando el apoyo que se les brindó por parte de estas dos instituciones para que puedan participar en estos dos campeonatos. De la misma manera, la inversión que se realiza en reforma en el mes de julio para poderles dotar de uniformes, incrementos deportivos, y los kits deportivos de un aproximado de 65 mil dólares, está destinado para ustedes, estimados beneficiarios, del proyecto Pastaza Activo y Deportivo. Bueno, es momento de entregarles el reconocimiento. Vamos a pasar a la parte de su derecha. También invitamos al señor prefecto, a su esposa María Cristina Acuña, para hacer la entrega del siguiente reconocimiento. A Illanes, Mayanche y Ben Alejandro, por su destacada participación en el evento deportivo Open Amazónico de Kickboxing, realizado el 19 y 20 de julio de 2024 en la ciudad de Conca. Vamos a ir llamando quienes están presentes para que puedan ir asistiendo. Por favor, llamamos a Luis Illanes, Dilan, Damián, a Illanes, Tapuí, Cataleya, Damaris, a Garcés, a Guinda, Leal, Kenny. Se alista, por favor, Illanes, Aranda, Junior, Adrián. Se alista, Noa, Illanes, Rubén, Arturo. Bueno, este reconocimiento que se les está entregando a los jóvenes deportistas, en las disciplinas de boxeo y King Boxing, del proyecto Pastaza Activo y Deportivo, y King Boxing, que se practica en la parroquia Canemus, y el boxeo que participa en la comunidad Nueva Vida, de la parroquia Madre Tierra. Aquí están jóvenes deportistas que han alcanzado las medallas correspondientes en estos encuentros, tanto en la ciudad del Coca como en la ciudad de Quevedo. El apoyo a los deportistas, niños, jóvenes. Muchas felicidades a las alas y los deportistas de King Boxing, de Canelos. Hoy, el reconocimiento por parte de nuestro prospecto, André Granda, de su esposa, Maricina Coña. El aplauso de todos quienes estamos en esta sala, para ellos y de ellas, grandes deportistas. Bueno, estos reconocimientos en donde se da a conocer el Parlamento Provincial de Servicios Sociales de Pastaza, confiere el presente reconocimiento a Dylan, Damián, Ruiz y Llanes, por su destacada participación en el evento deportivo Open Amazónico de King Boxing, realizado el 19 y 20 de julio en la ciudad de Coca. Aquí está, firmado este documento por parte de la Magister María Cristina Acuña, Presidenta del Patronato Provincial de Pastaza. Este es el reconocimiento, miren, para los jóvenes deportistas. Con el proceso de aprobación de la ordenanza de la juventud, donde se beneficiarán adolescentes y jóvenes de la provincia de Pastaza, en el tema deportivo y también cultural, social y educativo. Muchas felicidades, señores deportistas. Vamos con Vargas Ruiz Jordi Gibson, Cinturón de Oro. Vamos con la disciplina del boxeo. Él es el tutor, invitamos a Críter Juanilla, fue el entrenador del área de King Boxing. Invitamos a Dermis Canelos, este deporte que se lo practica en la parroquia Canelos. Clíter Juanilla tuvo medalla de oro, Cinturón de Oro, lo está mostrando con su logro. Dermis Tu, también, medalla de plata, Nathalie Tu, Cinturón de Oro. Se alistan, por favor, Eric Vargas, Irma, Nacamay Iganes, Yuminara Fernández, Daira Várquez. Bueno, este es el reconocimiento que se le brinda a los colegios deportistas. Un fuerte aplauso para el deportista, para Críter, para Dermis, para Marta y Cinturón de Oro. Un recuerdo muy importante de su esfuerzo, de su constancia. Invitamos a que sigan con esa perseverancia, con ese ánimo en cada uno de los entrenamientos. Se alistan, por favor, Brian Bermeo, Wilson Guarusha, Luis Santi y Johan Alvarez. Bueno, el aplauso, por favor, para estos deportistas del museo. Cinturón de Oro, Medalla de Oro y Medalla de Plata. Un evento que tuvo participación de federaciones provinciales, clubes de boxeo, a nivel nacional. Bueno, este es el reconocimiento que se le brinda a los deportistas del proyecto Pastaza Activo y Deportivo, tanto en las disciplinas de Kim Boxing y los promotores deportivos. Ernesto Santi y Wilson Villacés. Gracias. 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 Gracias.